¿Sabías que la desinformación está protegida por la libertad de expresión? Falsedad de las informaciones pueden ser atribuidas por diferentes factores. Por error, por interpretación, por estafa también, por formas de manipulación, incluso pueden ser porque son datos incompletos. Por ejemplo, una investigación que hoy con la tecnología que tenemos pueden arrojar ciertos resultados, pero en el futuro pueden ser cambiados porque obviamente la tecnología cambió. Por eso la desinformación está protegida por la libertad de expresión porque ninguna información en sí tiene una certeza absoluta. Eso significa que también pueden ser modificadas y es muy importante entender que no todas son reprochables. Obviamente entran en la clasificación donde la información falsa tiene un fin de manipular a un grupo específico. Por eso que hicimos esta investigación, para poder analizar el impacto de la tecnología, el uso de las redes sociales, la masividad que impacta a estas redes sociales que pueden ser problemáticos al sistema democrático. Obviamente la desinformación ya existía a los comienzos de la humanidad y eso es muy importante tener en cuenta para poder pensar regulaciones específicas que no afectan la libertad de expresión, también mitiguen las situaciones problemáticas que generan la desinformación en contextos electorales, incluso otros temas que creemos que son importantes como la inteligencia artificial y otros.